Estamos aquí como parte de la visita técnica en donde funcionarios locales y funcionarios federales están trabajando juntos para desarrollar e implementar la primera Zona 30 del país. Vamos a implementar un proyecto de aplicación en el centro histórico de nuestro municipio, en una zona denominada Zopacento. Vamos a implementar el sistema Zona 30. Este fue el modelo de infraestructura ciclista que se inició para vialidades primarias en la Ciudad de México, que es las bicicletas, son vehículos y por lo tanto van dentro del arroyo vehicular. Implementar el proyecto de visita pública y zonas 30 en la zona metropolitana de Guadalajara, incluye dos municipios principalmente, que es el centro histórico de Guadalajara y el centro histórico de Zopacento. En este momento estamos por entrar a las instalaciones del sistema de transporte público individual Ecovici en la Ciudad de México, ya que la Ciudad de Guadalajara está próxima a implementar su primer sistema de bicicleta pública y estamos aquí para conocer precisamente las experiencias de los que estuvieron involucrados en la implementación del primer sistema de bici pública en el país. A partir de las experiencias buenas, sanadas, mejores prácticas, acciones aprendidas desde el gobierno del Distrito Federal en los últimos, por lo menos, siete años y lo que lleva al sistema de bicicleta pública son cuatro. Entonces, estamos haciendo este trabajo de general, ya el proyecto ejecutivo de esta zona 30, coordinación con la CIOP, la Secretaría de Infraestructura y Oblación Pública del Estado y hemos venido a la Ciudad de México estos días a hacer una revisión un poco más profunda del proyecto con especialistas de la CEDATU, del ITDP, para detectar errores y aprovechar las experiencias que ya se han tenido aquí. Se propuso que la alternativa fuera una calle de tránsito mixto. Desarrollar una nueva visión de ciudad, una nueva visión en donde se involucre ya la biblia no motorizada, los espacios públicos y la convivencia armónica entre los diferentes modos y medios de transporte. ¡Gracias!